¿Los salarios de los empleados públicos pueden variar con el cambio de categoría de un municipio? Atención porque nos llegan noticias por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien en reciente concepto se pronunció frente a la afectación de los salarios de los empleados públicos por el cambio de categoría de un municipio y al respecto indicó que este no implica necesariamente la reducción inmediata de dichos salarios. Si ustedes desean enviar esa información no duden en visitarnos en nuestra página en internet www.forum.com.co o también pueden consultar en la biblioteca de normas la más grande del país en www.buscarnormas.com Forum, el valor del conocimiento. Buscarnormas.com Buscarnormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!